Mi añito, cara, cuerpo, rostro y familia es gracias al auspicio de... ¡Eres adrenalina! ¡Ya nada te puede detener! ¡Carrera Claro 5K! ¡Acepta el reto! 8 de noviembre, 7 de la mañana, Guayaquil Parque Samanes Inscríbete en www.claro5k.com.es ¡Sé uno de los dos ganadores de un viaje a la carrera Claro en México! ¡Sólo faltas tú! ¡Cara, cuerpo, rostro y cadera! ¡Cara, cuerpo, rostro y cadera! ¡Cara, cuerpo, rostro y cadera! ¡Porque yo tengo cara, cuerpo, rostro y cadera! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tenemos que terminar el deber! ¡Ahora me mola! ¡Claro! ¡Tenemos que terminar el deber! ¡Y hay que entregarle el pavador! ¡La verdad! ¡Fírenme cuáles son los... ...los temas que podemos escoger! ¡Lostro y cadera! ¡Lostro y cadera! ¡Lostro y cadera! ¡Lostro y cadera! No entiendo esto... ¡Lostro y cadera! No entiendo esto... ¿Como es tiempo en Twitter vs Facebook? Pero yo creo que esto de aquí es... ... la materia... ...o sea, es material en clase... No, ya es el deber, ya es el deber. A Doméngica la pone nerviosa las cámaras. Ya te amarraste. Doméngica, soltera, ¿cuántos años? 37. Doméngica, soltera, 37 años, dos hijos, divorciada. Busca marido. ¡No! Qué mala, mi Dios quiera. Mentira, busca una pareja estable. No, 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 no. No, no quieres un hombre que tendría. Ajá. No, 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 no. No quieres. No. Aparte inteligente, guapa, deportista. Nada, cero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Nada. Ya, pero, ¿qué vamos a hacer? Esas son las actividades. Pero ya, ya, vamos a suponer que cojamos un caso mediático. Ya, mira, a partir de esa selección, o sea, el caso mediático, ya. Analicen casos y productos elegidos considerando por lo menos 5 de los siguientes conceptos y las ideas relacionadas. Ecología de medios, consumidor, actividad o participación del consumidor. Millenials, analógico versus digital. Presa digital, identidad virtual, la velocidad o el precio del producto. La velocidad del espectáculo, público, privado, íntimo, éximo, cuerpo, virtual. Algo así como que cara, cuerpo, rostro y cámara, ¿verdad? Ya, ya la ve. Compromiso ético versus estético, reputación digital, dar buenismo digital. De todo eso hay que investigar. Bueno, las actividades siguieron, han seguido durante casi todas estas 2-3 semanas y no he parado. Pero lo más lindo es que soy dueña de mi tiempo, que eso es lo más bonito. O sea, soy dueña de mi tiempo, de mi momento, de mi espacio, con mis hijos. Sé que me han salido muchas actividades, pero, pero estoy aquí. Gaby haciendo deberes. Es realmente cómico. Ella hace lo posible, hace lo que puede. Lo intenta, se esfuerza, googlea, busca. Y bueno, cuando ya no tienen solución, pues entonces ahí escuchamos. Papi, ayúdame con este. Ahí hablé de hace reciente. ¿Por qué no lo haces conmigo? Y esto es un dilema, ¿no? A ver. El domingo salimos con mis padres a pasear y visitamos una reserva ecológica. Y nos encantó los árboles. Ajá, y nos encantaron. Muchos árboles, montañas y ríos, paras. Y ahí dices, pero me caí en una piedra, porque vas a hablar de otra cosa, ¿verdad? No, pero lo que más me impactó fue la piedra. Más me impactó. Pero lo único malo es que me caí en una piedra, por ejemplo. ¿Quién no ha hecho deberes con sus hijos si se les acaba la paciencia? Mami, eso es hermoso. Y todas las casas pasan, ¿no? Ok. Repíteme todo lo que dice ahí. El domingo salimos con mis padres a pasear y visitamos. Tenemos una reserva ecológica. Correcto. Bueno, ¿será que a mí me hacen una sorpresa como las de ustedes? Sí, pues a ti y Charlie te deben de hacer una sorpresa. Ah, hablando de Charlie, ¿ya la bajaste? Claro que es en su tablet. No, oye, me la debes descargar, pero no. No, oye, y como Charlie siempre anda en su tablet para que se entretenga, pues no. Sí, claro que es lo máximo. Sí, oye. Luego viene Dalito en su... Dalito es otro. Cuando se va a hacer su fútbol, el man para el colegio nunca se levanta. Usted lo ha visto, pues no. Lávate la boca, no quiero. Anda a desayunar todavía. No, se me esconde. Cuando son sus partidos de fútbol, siete de la mañana está, mami, hoy día me toca el fútbol. Si es de lavar el uniforme, lo lavan. No, no. Es que ahí te das cuenta que le apasiona. Pero me conoces, ¿qué? ¿Delantero, pues? Bueno, salió, el man salió con todo. Hizo pase, no metió el gol, pero hizo pase, gol, tiró libre. O sea, él estuvo realmente en todo el partido. Y yo sin garganta, pues no. ¡Gracias! 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 ¡Solo! 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 ¡Vamos, Dalito! Me vienen cinco mil. Me vienen cinco a mí. Me va a dar agüita ahí. Yérenme. Yo llevo como setenta y ocho goles. Ernesto Inter en el Bar Real. En el otro, 52. goleba. Me urbanizamos. ¿Gracias? lvora, Y ahí está El toque especial, si sabes Paula, ¿no? Ya te lo dije la semana pasada Escúchame, que acepte la favorita Este aniversario, 65 años En la familia del Ecuador Cumpliendo tantos sueños y compartiendo Los mejores momentos en familia Por favor, tome así No se quede parada para contarme Está sorteando 9 autos en los kilómetros 200 mil premios instantáneos Exacto Y además, juego de comedor Mira, solo de pusitas o las tapitas vacías De la favorita En Western Junior, con datos personales Y listo Esta salsita nomás me la deja para mí Para darlo, ¿ya? Voy a probar ¡Mmm! A ver si es que amo a la favorita Voy a dar los pelados, ¿ya? Me la guardo Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¿Nada? Fie ¡Das agradado! ¡Aaah! ¡Qué mon geek! Mira, yo tengo una vaquita viciosa. ¿Te gusta? Ya, pero vamos a cambiarnos el pañalito, ¿ya? Eso, venga. Uno... Ahí hay dos salas, ¿no? Acá. Dos. Yes. Primero, tenemos nuestros panitos húmedos de... ¿De qué son? De Haggis. ¿De qué son? De Haggis. Eso, de Haggis. Muy bien. Mira la vaquita. Muuu. Muuu. ¿Cuáles son tus pañales? Haggis. ¡Haggis! Muy bien. ¿O quieres el perrito? ¿Cuál quieres? Sí. Y cuando llegue el día, yo te lo juro, cuando pica la cabeza, porque soy mamá chocha, ¿Qué se va a poner? ¿Qué quieres que te combine? ¿Qué peinado te quieres hacer? Pero Dalita es como muy... O sea, no es muy así como que... Complicada. Sí, no. Yo creo que en ese momento me lo llevo más complicada que ella. No sé cómo explicarlo. Con ese perro, entiéndote así. Apúrate, siéntate, siéntate. ¡Es de pillo! ¡Es de pillo! ¿Qué pasa? No, mi amor, el 6 me dijo que era temprano. Mira, son 4 y 6. Por eso. Por eso. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Es de pillo! 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 No, 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 no. Dalia, y tienes que decir así... ¿Cómo es que es el coro? ¿Cuándo...? Como es... ¿Cómo es... Como un libro? ¡No! ¡Como un libro! Que no se va hasta el fin No se va Que hermosa voz No se va 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 Entonces Dalia por ejemplo Muy soñadora Yo admiro eso de mi hija Que ella sueña por ejemplo Y me dice papi Pero te lo dice con una naturalidad ¿No? Papi cuando yo iré en estadio ¿Dónde vas a estar tú? Cuando yo esté cantando Y el estadio esté Haya en 60 mil personas ¿Tú dónde vas a estar papi? O sea Ella no le preocupa Que vayan a ver las 60 mil personas A escucharla Sino que le preocupa Dónde va a estar el papá Está tan segura De que eso va a suceder Y a veces yo digo Entre mí Guau O sea Qué lecciones de fe Que nos dan nuestros hijos Realmente Quien estaba más nervioso Era yo Yo estaba Se me hacía La barriga 8 Así era como que Tuviera tenido mil gusanos En la barriga Los chontacuros Los tenía en la barriga De los nervios Dos orgullos Y dale a buscar a mí Que nos dan nuestros hijos En la barriga Vamos 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 No, 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 no. No naces y hoy te expones al dolor y de a poco y con malo logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Solo hay pocos, si alguien está por tu amor, pero tú no tienes a ver, y eso es todo. No te encargas, yo viviré siempre en ti, y no tienes que ver, sigas en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú, no hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. de... ¡Eres adrenalina! ¡Ya nada te puede detener! ¡Carrera Claro 5K! ¡Acepta el reto! 8 de noviembre 7 de la mañana. Guayaquil Parque Samanes. Inscríbete en www.claro5k.com.es ¡Sé uno de los dos ganadores de un viaje a la carrera Claro en México! ¡Sólo faltas tú!